Galio Guadal, que tiene que poner por el encuentro dentro, que es una chisera y un niño que tiene calada, la coma, por una fecha y la iglesia, por una de ellos, la iglesia, 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 la iglesia. El Galio tiene Megáligo para la off-fit, y Poli Cosmos, parece para Poli Turípedos, y el Galio tiene calada, que pone a pecho, y en el último, si ya tiene más, no tiene que irnos proponer, para estos minutos. Si está listo, saben que estoy entrenando en los últimos meses. Sí, en los últimos meses estoy entrenando en estudiantes, y bueno, espero hacer una buena presentación para poder probar y tratar de actuar en el equipo, y espero que sea un buen momento. Gracias. Que hay 30 minutos proponer, porque estudiantes, felicico, victime. Gracias, doctora. Gracias Nicía, por su participación. Gracias por la música. Si es quien ha pillado el Cosmos, ya no, a todos los que tenemos visto Y para la gente. Les agradezco que lo hayan conmigo, a ver, espero que ha podido dar muchos equipos este año, que ha podido dar lo mejor para el año. De ellos Aristópolis, Aortocondus, Fierce 2, ¿qué tal? La de Cáritu Calí, pero en Pinomada, que ya no va a instrucción sin la... Pinomada. ¡Bravo, bravo, bravo!